La propuesta era el lanzamiento de un nuevo espacio de la escuelita de fútbol femenino que promueve la dirección de género, que ya estamos hace dos años. Estábamos en la Casa de la Mujer, estábamos en La Loma, Piriápolis, Aznares. Y bueno, este año la idea fue promover un nuevo espacio dentro de Maldonado para abarcar más lugares y poder llegar a más niñas y adolescentes que quieran. Hablando con la gente de Cerro Pelado, deportes y todo, pudimos acceder a este espacio. Y este año se suma Cerro Pelado a todos nuestros lugares. Una respuesta positiva, ¿no? Una respuesta positiva. Han venido un montón de chiquilinas. Algunas hoy no se podían quedar, que la idea de hoy era venir a chiviar, a hacer un poco de fútbol, a estar un rato, informarse de los horarios, no solo de Cerro Pelado, sino de los otros lugares que también tenemos. Y bueno, hoy fue muy positiva. La verdad que vinieron un montón de chicas a preguntar. Unas cuantas se quedaron, otras tenían otras actividades ya. Pero me voy contenta hoy de la cantidad de chiquilinas. Y en realidad tiene que haber más por ahí, que ya se van a ir enterando, que se van a sumar.